Hola, hola, ¿cómo están mis amores? Bienvenidas al tiradero de mi hogar. Espero que este video las motive a limpiar su hogar. Le damos inicio a la semanita. Es lunes, gracias a Dios. Y bueno, aquí voy a compartir el tiradero del cuarto de mis hijas y de la sala. Este fin de semana tuvimos unas visitas. Vinieron mis sobrinitos, que tengo cuatro menos de cinco años. Entonces, vinieron acá, anduvieron haciendo su tiradero. Pero fue de esos días que la verdad no me quería estar enfocando en decirles no hagan eso, no hagan el otro. No, los dejé que hicieran lo que quisieran. Lo podían haber juntado. Mi hija, la más grande, me podía haber ayudado. Pero dije, ¿saben qué? Vamos a aprovechar el tiradero para grabarles este video. Porque si no, si siempre ven mi casa limpia y solamente me ven ahí sacudiendo el polvo, siento como que no tiene mucha motivación. No sé si me entiendan. Yo siento que para que alguien se motive hay que ver el tiradero y hay que ver que uno sude la gota gorda para limpiar. Y como pueden ver, hasta andaban comiendo en el cuarto, cosa que nunca los dejo. Pero no sé quién me trajo esa taza con leche. Así que como pueden ver aquí, está todo, todo, todo un despapalle. Y en la sala también. Así que ya saben que si eres nueva por aquí, suscríbanse. No se olviden compartir este video. Este video, más bien, me ayuda mucho que compartan los videos para que el canal siga creciendo. Y bueno, aquí también pasó, no sé. Estaban jugando a la casita ahí con esas sábanas. Que me pidieron unas sábanas para jugar. Yo estaba ahí muy tranquila tomándome un café ahí sentada en la cocina con mi esposo y platicando. Y pues estos andaban ahí. Dije, ¿saben qué? Hagan lo que quieran. Este, me lo voy a tomar con calma. Así que pues vamos a comenzar. Voy a comenzar con el cuarto de mis niñas. Siempre me gusta comenzar por ese cuarto. Primero estaba pensando que solamente le iba a dar una limpiada así. Como que iba a juntar todo y acomodar la cama y todo. Pero ya entrando en calor. Porque díganme si a ustedes no les pasa lo mismo. Ya entrando en calor dije, ¿saben qué? Vamos a mover muebles. Vamos a sacudir bien el polvo. Vamos a lavar sábanas. Cortinas. Vamos a sacudir esos juguetes. Así que pues me dieron ganas. Y lo hice. Si me tardé un poquito. Porque ustedes saben. Pues hay que estar moviendo todo bien. Pero qué bueno que lo hice. Porque había muchísima pelusa y tierra detrás de esa cama. Así que también me sirvió. Me sirvió. ¿Para qué les digo que no? Sí. Como pueden ver aquí. Ando juntando todos estos trajes. Alessa tiene bastantes trajes de estos. De princesas. De cualquier cosa. Esa caja está llena. Y para que me quepan mejor. Pues yo los hago bolita. Les pongo una liguita. Y ahí los voy metiendo. No les voy a mentir. Ha de tener unos 10, 15 trajes de esos. Este. Pero pues colgados. Ocupan mucho lugar. Así que en esa caja. Me gusta meterlos todos. Y bueno. Como pueden ver. Estas sábanas. No sé qué cosa tiraron en esa cama. Las tuve que cambiar. Puse esa sábana azul. Este. Después la cambié por la blanca. Porque realmente es azul. Solamente la puse. Porque dije. Si pongo la blanca. Eh. Pues. Ahora sí que adiós. Sabanita blanca. Más con los niños. Ustedes saben que el blanco. No se lleva muy bien con los niños. También me tocó limpiar muy, muy, muy bien. Estas letras. Que son como de goma. Eh. Yo las nomás las limpie con un poquito de vinagre. Agua y jabón. Es la mezcla que casi siempre uso. Este. Eso es lo único que estoy limpiando. Sí huele un poco a vinagre. Pero pues yo ya me acostumbré. Si tú no estás acostumbrada. Pues límpialo con tu limpiador favorito. Eh. Después voy a sacar ese pizarrón. También les voy a dar una limpiadita bien buena. Ese pizarrón. Porque estaba horrible. Sí huele un poco a vinagre. Sí huele un poco a vinagre. Así huele un poco a vinagre. Así huele un poco a vinagre. con las equipes. Pues sí huele un poco a vinagre. Y esРИ con vici. Sí huele un poco a vinagre. O Juan. Y es eensبرígena que Vinagre. Sí huele un principio a vinagre. Ya huele. Molina un poco a vinagre. Si huele un poco a vinagre. Gracias por ver el video 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 Regalenme su like Comenten Compartan el video Síganme por Instagram Y pues nos vemos en la próxima No olviden que las quiero mucho Y adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video